Este fin de semana Farmacia Anastasi abre su catálogo de fragancias importadas pensando en el domingo 18 de junio oportunidad de la celebración del día del padre y lo hace con alternativas como estas Lápidus es ideal para un hombre casual una fina fragancia con notas de albahaca y limón Lápidus Black Extreme cumple 25 años y su originalidad reside en la armoniosa amalgama del azafrán y el azahar Eternity de Calvin Klein refleja el espíritu del hombre de hoy sensible pero masculino refinado pero fuerte con una vitalidad y confianza modernas Dolce y Gabbana intenso es puro instinto el poder de una emoción que se expresa libremente es la fuerza de un hombre con carácter con el corazón anclado en la tradición pero que disfruta del mundo moderno la propuesta de este fin de semana incluye Invictus de Paco Rabanne una fragancia fuerte vibrante vital y vigorosa el destino y más se resumen en su packaging finalmente le mostramos 212 sexy men masculina y sexy es una mezcla de frescura energética marcada por la mandarina y el jengibre estas son algunas de las propuestas que farmacia anastasia ofrece para el día del padre en su showroom de moreno y entre ríos descubrí la emoción de estar contigo